Música 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 ...que están llamando, criticando y por ahí también me entere que están opinando en el Facebook, ¿no? Son grupos de personas que realmente, lo que hacemos nosotros de repente no les gusta en primer lugar, el color de la municipalidad no es color del partido político que la cual impostulé no es, si bien es cierto que es un petróleo o perdón, puede ser un petróleo verde agua puede ser un color limón habría que ver, y si ustedes pueden ofrecer el color, no es el color de JC ese es el primero o sea, no es el color segundo, quieren decir el color clásico de lo que había antes, yo les digo la pregunta es, ¿por qué era lo de antes? y los años pasan y pasan y viene la cosa diferente y todo esto, y este color que ha salido se ha visto ahí con Mario con otros funcionarios y todo, viendo la opinión se sacó de internet un color que sea algo bonito que realmente realce y cambia todo esto, de la pachada de la municipalidad que es la casa del pueblo así como hay grupos que han estado criticando han venido residentes del extranjero que escribieron acá y me han felicitado me han felicitado el color, que está todo bonito y todo esto o sea, hay mucha gente que me ha felicitado entonces, ¿a quién hacemos caso? dice que hay residentes de Lima porque son residentes del extranjero que se han sorprendido en cuántos, muchos años que han pasado y caramba ha visto algo diferente ¿no? en primer lugar los gastos que se han hecho creo que son los mínimos que solamente son las pinturas que han adquirido porque mano de obra le hemos puesto a nosotros a nuestro personal creo yo que anteriores gestiones que han pasado sacaban presupuesto y contrataban personal gastando luego 15.000, 20.000 para pintar todo una todo la pachada entonces acá lo que se ha buscado es ahorrar dinero y darle otra imagen ¿no? y eso que es color político eso es falso porque no es el color si ahora vemos el caso el caso de caramba de la capital ¿no? la señora la alcaldesa Susana Villarán tuvo su color ¿no? estaba pintadito recién todos los cuentos todo pintadito nuevo recién no tiene ni dos meses ni tres meses ganó este este gastañeda y puso amarillo todo eso sí ¿no? puso amarillo todo su color y ahí está ha sido denunciado claro que es algo de repente como dicen el malestar de repente alguna persona sí va a haber pero lo que yo he hecho acá en primer lugar no es mi color político lo que se ha visto acá es darle otra mira o que se vea algo diferente y falta más cosas todavía acá porque lo que queremos es que se vea algo diferente que llame la atención que bonita está la municipalidad y es por eso que queremos hacer más arreglo todavía ¿no? y no es mucho la inversión que se va a hacer falta que diga mira ahora qué cosas han hecho que también tengo una respuesta para eso porque lo tiene el propio gobierno lo tiene otras municipalidades mientras más detalles tengas tu municipalidad en la panchada eso impacta y ve un cambio no podemos toda la vida estar aquí con un color que realmente no se cae y pasa y pasa como han visto el trabajo como 10 capas sacados unas semanas han dedicado a rescatear todo a rescatear toda la pared y hacer como 10 capas pintar encima encima y encima y encima y encima y mucha gente han felicitado el trabajo que se ha hecho y mucha gente han felicitado la pintada que está bien bonita entonces no veo yo a un grupo de personas ¿no? que no queremos que sea como la antigua o si no vamos a creo que vamos a dar 20 días me van a dar 20 días para poder tomar acción ellos no lo veo no sé cuál es el delito o cuál es el delito no sé la verdad quieren su costumbre dicen ¿no? su costumbre como era antes yo no sé hagan un color que no llamaba la atención también este color todo el mundo habla ve que bonito ve todo entonces ¿cuál es? seguir con el mismo color antiguo de la venta es normal a un color que te impacte que te vea algo diferente más moderno no sé no sé qué opinan ustedes señores regidores porque la verdad hay algunas prensas que han estado tocando este tema ¿no? y alcalde 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 y yo no sé cuál es el error que se ha cometido si ni siquiera ese color del partido que yo constate ¿no? yo recuerdo que el alcalde a poco compitó de color amarillo y después lo cambiaron a lo borrón y después entró Elías alcalde y lo puso verde todo verde porque yo tengo una foto de niña al frente de la municipalidad y era verde y después apareció de nuevo blanco o gris entonces esa es mi preocupación porque en realidad se ha cambiado a otro color también ¿no? a lo que está nos ha acostumbrado a ver siempre blanco o gris pero sí en otros alcaldes se echa esos cambios pero lo han vuelto a colocar en el mismo color creo que por ciertos motivos por ciertas épocas hacían esos cambios de color en rentas que se echa que se echa de color y luego que se echa que se echa